A ver, mi nombre es Lucilena Escobar Yepes, tengo 65 años, yo llevo aquí en Moravia 36 años y pues a mí me gustan los animales, ¿en qué sentido? Porque uno con los animales, uno tiene por ejemplo las gallinas, pues le dan a uno la carne, los huevitos y en momentos de que uno necesita eso, no, y del animal, el animal que pues a mí me han dicho que, me habían contado que los patos libran a uno de muchas cosas, o sea, agüeros o verdad, pero por ejemplo en la pandemia, a mí aquí no llegó la pandemia, si llegó, llegó muy suave, pero a mí me dijeron que era por los patos, porque los patos acaparan todo lo que llega malo a la casa, lo mismo los pajaritos también, entonces a mí me gustan las gallinas, los patos, los pajaritos, los conejos, el conejo que tenía en la Habana pasada se me lo robaron y la canción, el color mío favorito es el rojo y la canción, esa canción no es muy escuchada ni muy conocida, pero se llama Corazón de Luto. ¿De qué me acuerda o de qué me atrae a mí esa canción? Porque yo tuve una infancia muy, como le dijera, muy, en pocas palabras, muy maluca, entonces a mí esa canción me recuerda a todo lo que yo viví, en este momento yo no, pues, no sé, no sé en qué ni la sé cantar, pero sí el título es Corazón de Luto y es muy hermosa y me recuerda a mí la historia de una infancia que tuve como a los nueve años y fue muy duro para mí, entonces a mí ella me fascina, afuera de qué, también hay muchas que me gustan, pero a mí esa canción es la que más me atrae, más me llama la atención. A mí me gustan todas las huescas, que es la que más se canta ahí, como de las hermanitas calles, el de tu revelación que también ha venido, el de... En este momento se me olvidaron, pero sí, todo lo que es huascas, a mí me fascina todo eso. ¿Y en qué lugar pasó usted la infancia? Yo pasé la infancia en Cañal Gortas, o sea, yo soy de allá. En ese entonces convivíamos con cerdos, lo más era cerdos, y también hubo un tiempo después de que ya tuve esposo y mis hijos, me tocó en una finca muy buena, donde habían 70 reces, que a mí me tocaba ordeñar, nos levantamos a las 3 de la mañana, a ordeñar y a despachar la leche, porque teníamos que hacer quesitos, mantequilla, que para la gente que llegaba por la leche, porque eso era una lechería. En ese entonces sí yo vivía muy bueno, porque era en la finca de mi suegro y era muy grande, y él tenía mucho ganado, había bestias, había mulas, era una finca brutal, donde allá eran, ellos eran seis hermanos, pero los seis hermanos con el papá no trabajaban en ninguna parte, sino dentro de la misma casa, porque de la misma casa se sacaba lo que era el tomate de aliño, el tomate de árbol, la maracuyá, la mandarina, la naranja, el mango, los aguacates, el madroño, no sé si usted conocerá, el madroño, es una frutica así, como carrasposa, pero es muy rica esa esa, el limón, el maíz, el fríjol, todo eso se sacaba allá, la caña, la yuca, la panela y la leche, porque eso, a ver, hay una pastillita que le dicen cuajada, ¿cierto?, entonces esa pastillita se le echa a la leche, la leche se cuaja y uno espera, cuando ya la leche toda está cuajada, entonces uno saca la leche, deja el suero ahí, no el suero, no es suero costeño, es suero normal, y escurre eso, lo muele y hace las bolitas de queso, aquí en la casa tengo las gallinas y los patos, a mí me dijo una abuelita, que lo que eran los pajaritos, porque nosotros, yo tenía, la otra vez yo tenía como 20 periquitos de esos, y de un momento a otro vino, cuanta peste que vino es que la de, pues que fue en estos días pasados también, eso ya hace como dos años, también se me murieron muchos periquitos, pero aquí no pasó nada, entonces a mí me dijeron que eso era bueno, tener los periquitos y tener los patos, yo llegué a tener 20, como 22, 25 patos, y no he acabado con ellos, porque la verdad me va a pesar acabar con ellos, y segundo, porque si uno ve que si hay muchas cosas, que los patos como que abarcan eso, pero yo he vendido, hemos comido, ¿y como qué cosas uno se los patos abarca? como la mala suerte, como las enfermedades, y yo no sé, y como las envidias, porque es que aquí la gente tiene, mantiene mucha envidia con uno, entonces uno a veces eso como que lo relaja a uno, y como que no le va ni le viene a uno que le tenga la envidia, uno va para adelante, no, que me haya sucedido, aquí había un pato grande, muy grande, muy bonito, que esa me lo mandó una ñeta de caña gorda, y el patico, yo no sé, se lo robaron, y en la orilla del río se lo comieron, yo me di cuenta como a los cinco días, porque un sobrino mío fue a la orilla del río, y allá estaban matando un pato, pero como a los tres días, él vino acá, entonces yo le dije, Diego, se me perdió el pato, no tenía sino ese, entonces me di cuenta como así, como era el pato, y yo era de plumaje verde por encima, tenía las patas naranjadas, el pico tenía mitad negro y mitad naranjado, y las alas por aquí le brillaban como azules y verdes, y en la cola le brillaba negro, y un verde oscuro, y me dijo, ay, ¿para qué no me dijo? ese lo comieron en el otro lado, yo leí como así, entonces me dijo, sí, déjelo matar, hay como tres días, allá lo tenían, y se lo comieron, y yo, ¿ya qué más de más es? ¿No tenía el nombre el pato? No, no, porque estaba recién, tampoco estaba, estaba muy reciente que lo habían traído, entonces no, pero sí, y otra cosa que él tenía, era que como que estaba enseñado a pelear con las gallinas finas, y él mantenía todo agitado, y así hacía, y ahí ya se agarraba con las gallinas, y usted preguntó, ¿algo para los que utilicen el pato, para algún remedio, una parte del pato, alguna medicina con el pato, algún agüero que le tengan, o alguna manera de prepararse? Yo no sé, el pato tiene unas feromonas, que son isquepalpel, que son muy buenas para el pelo, de que yo sepa, en realidad, no sé, no sé, pero sí dicen que el pato, las feromonas del pato sirven para el cabello, a ver, yo con los peces he soñado, de que estoy, digamos, caminando en un lago, un lago azul, y los peces vuelan, y yo los pesco, y yo soy matada, cogiendo los pececitos, pero ya, no más. ¿Y hay cuantos patos, tiene actualmente aquí? Hay, seis. ¿Y qué comen esos patos? Maíz, sobrajos, lo que usted les eche, si usted les echa yuca, les echa caña, les echa arepa, les echa maíz, les echa arroz, ellos comen todo eso. ¿Y cómo se prepara un pato, para alguien que no sepa? Pues, como usted lo quiera preparar, a la naranja, con coco, normal, y sabe, bueno, la carne es, es roja como si fuera carne de res, pero es muy gustoso. ¿Y cómo lo prepara usted? ¿Cómo lo se lo prepara? A ver, nosotros aquí lo hemos hecho, con naranja, y también una vez hicimos uno con coco, le echamos coco, le echamos coca-cola, le echamos cerveza, le echamos, una copita de vino, y eso quedó delicioso. Claro que primero hay que, hay que pitarlo, porque él es más bien durito, entonces se pita, y después se organizan, ya que usted lo vaya a organizar ahí, no, yo lo mato como una gallina, normal, que es más durita, sí, porque el pato tiene unas, como unas lanzas, como unas cositas por aquí, que es el que como que aferra, entonces es más duro de uno, matarlo, pero yo lo mato como una gallina, y lo pelo, así, yo le estorzo, no caí, y se despluma normal, en agua caliente normal, yo tenía, entonces tenía 35 años, ¿y ella por qué le dijo eso a usted, de que estaban hablando? Porque nosotros estábamos hablando, ella tenía patos, y pagos, y entonces estábamos hablando de eso, de los patos, los pagos, el gallineto, el gallineto también es que, también le traía a uno buena suerte, tenerlo en la casa, y el gallineto, cuando llega gente borastera, el gallineto va a Cebuya, y es muy bulloso, entonces eso es como un perro, porque él grita, entonces estábamos hablando, entonces llegamos hasta ahí a esa conversación, de que los patos eran buenos, tenerlo en la casa, los pájaros, y nada bueno.